Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Crico y Stripper. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Crico, Stripper. Cago, Stripper, Crico, Kawasaki, Kawasaki. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Crico, Stripper. Cago, Stripper, Crico, Kawasaki, Kawasaki. Los pingüinos me la van a mascar, Kawasaki, Cago, Crico y Stripper. Kawasaki, Cago, Stripper, Kawasaki, Cago, Stripper. Kawasaki, Kawasaki, hago grico Kawasaki, Kawasaki, hago grico